Con el Instituto de Cine, también hay que decirlo, estaba sobredimensionado, porque el dinero que se necesitaba para su funcionamiento, se dedicaba más dinero a pagar sueldos que a producción. Eso también es, no sé, por ejemplo, había, como si te digo, mil empleados, y en el Instituto de Cine Español, que hace siete veces más películas, había 60. El Instituto de Cine no es el Inca, no es un tema actual de este momento, que están estas dificultades para filmar. El Instituto de Cine viene funcionando, bueno, con un funcionamiento anacrónico, vencido, que no tiene nada que ver con lo que pasa en el resto del mundo, ni en los países limítrofes, donde hay otros tipos de incentivos para filmar, para invitar a filmaciones o producciones extrañas. El Inca funcionaba como si fuese un comité muy antiguo, donde alguien decía qué películas tenían subsidio y qué películas no, más allá de que después ya el subsidio no alcanzaba ni para hacer un 10% de lo que vale una película, ¿no es cierto? A mí me llama mucho la atención, viste, que el tema surge ahora, porque yo lo vengo diciendo desde antes también, ¿no? A la agenda mediática, ¿no? Si vos me decís ahora qué es lo que tendría que suceder, para mí el Instituto de Cine está lleno de ejemplos, por ejemplo, en España tendría que ir a otro modelo de funcionamiento, que es un sistema de incentivo industrial, donde las películas son incentivadas de manera automática, ¿no es cierto? Vos cumplís ciertos requisitos y vas accediendo a ciertos subsidios o exenciones impositivas. Con el Instituto de Cine también hay que decirlo, estaba sobredimensionado, porque el dinero que se necesitaba para su funcionamiento se dedicaba más dinero a pagar sueldos que a producción. Eso también es, no sé, por ejemplo, había, como si te digo, mil empleados, y en el Instituto de Cine Español, que hace siete veces más películas, había 60, ¿entendés? O sea, yo creo que esto que vos me estás preguntando, sí, tendrían que decir, bueno, este gobierno, ¿no es cierto? ¿Qué encuentran en el Inca? ¿Qué está sucediendo a raíz de lo que se haya encontrado? ¿Y cuál es el plan para futuro? Eso sí, ¿no es cierto? Pero no es algo que haya comenzado ahora, que decimos, ah, hoy no se puede filmar. Eso sucede desde hace mucho. Y también a mí me gustaría que el tipo de ayuda y todo no esté politizada, ¿entendés? Porque lo ideal sería que todas las películas accedan. Yo, de hecho, mis primeras películas las hice con el Inca, ¿entendés? O sea, El Hombre al Lado, El Artista. Peliculón, 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 Peliculón. No, yo les cuento, no podríamos haber filmado nosotros en ese momento sin una ayuda del Instituto de Cine. Entonces, para ser claro, yo estoy a favor de que exista un Instituto de Cine, pero que funcione bien, que incentive también a la gente que recién empieza y cuando ya estás más formado o tenés financiamiento de afuera, me parece que tiene que haber un sistema de créditos, pero un sistema de créditos que si a vos te va bien y vos vendés la película, después ese dinero lo devuelvas, ¿entendés? Para que se pueda seguir moviendo la cadena industrial.